Señoras y señores, cabernícolas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, después de que mucha gente novata haya liberado su consola con Jailbreak, puede haber bastante confusión en el tema de juegos, PKGs, fake PKGs, juegos retail, o sea, juegos originales, DLCs, actualizaciones y mucha gente pues a veces tiene problemas. Hoy vamos a solventar algunos de esos problemotes, así que este vídeo os interesa bastante, así que sentaros, abrir una caja de cerveza, la palomitas, yo que sé, lo que queráis. Este vídeo está patrocinado por Casefans, un sitio fantástico para conseguir claves baratas, libre de virus, libre de malware, libre de bichitos que van a morder tu PC. Desde aquí podéis conseguir claves de paquetes de Office a muy buen precio y como no, las claves fantásticas que yo siempre compro de Windows 10 Profesional, de que puedes actualizar de forma gratis a Windows 11 Pro, simplemente acuérdate de incluir el cupón TWW50 para adquirir un 50% de descuento, ¿vale? Diferentes métodos de pago y activarlo es extremadamente sencillo. Te dejo en la descripción los cupones de descuento y los enlaces. Hoy en este vídeo voy a informar un poco sobre mi, bueno, mi experiencia que llevo años con Play 4 Pirata, ¿no? Desde la 1.76, ha llovido bastante territorio ya. Y bueno, lo fundamental es saber, bueno, yo no sé si vosotros os fijáis cuando descargáis un videojuego, ¿no? Si os fijáis en la región, buscáis, yo que sé, que tenga español, el audio latino, no sé, cada uno ahí tiene sus preferencias. Yo personalmente siempre busco el juego que sea europeo y tal, ¿no? Nos tenemos que fijar en algunas cosas para poder, por ejemplo, saber qué juego tenemos instalado, ¿no? Si no tenemos ni puta idea, hemos liberado la consola, obviamente, pues tenemos Golgen. Aquí en Shea Settings hay una opción muy interesante que dice Show Title ID. Simplemente podemos activarla, ¿vale? Y utilizaremos la última opción que dice Title ID End Up Version. Esto, básicamente, una vez habilitado, nos permite, ¿vale? Que aquí, como veis, nos aparece, pues, el Title ID, el código de región del juego. En este caso, por ejemplo, el Worms sería el Cusa04022, juego europeo. Y además nos muestra la versión que tiene instalada la actualización, en este caso la 1.10. Si fuera la versión base, pues pondría 1.00, como es, por ejemplo, este Resident Evil Code Verónica X, que es la versión base. O sea, no tiene ninguna actualización. A veces es importante instalar actualizaciones porque, por ejemplo, en algún Call of Duty, si instalas una actualización, ¿vale? Pues obtienes, obviamente, mejoras o contenido extra adicional, ¿no? Que hayan podido añadir en la actualización, etc. Así que, cuanta más actualización mayor sea, pues más cosas fixes de juegos y cosas bonitas tendrá, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, GTA V, como veis, tengo la actualización 1.48. Y así, pues, podéis verlo en todas las apps que tengáis, básicamente, instaladas en vuestra consola, ¿vale? Ahora vamos a aprender un poco más y vamos a desplazarnos a nuestro escritorio, ¿vale? El cual os presento dos aplicaciones bastante útiles. En este caso, por ejemplo, he descargado yo algunos juegos y actualizaciones y DLCs de según qué juegos. Los tengo en una carpeta de descargas. Y os presento dos aplicaciones. Una que es PS4 PKG Tool, que la podéis descargar directamente desde la página del desarrollador, ¿vale? En GitHub. Esto es la aplicación. Aquí tenéis todas las características y todo lo que ofrece. Las descargas están aquí en Relases, ¿vale? Aquí tenéis siempre la última versión para descargar. Simplemente bajáis, descargáis esto. Y básicamente lo descomprimís en vuestra computadora, ¿vale? Vamos a empezar primero por la aplicación más sencilla, que es PKG Viewer, del señor Eleman. Es una aplicación súper intuitiva, ¿vale? Simplemente la abrís, ¿vale? Este ejecutable. Y esto básicamente lo que hace aquí podéis ir a la carpeta de descargas, por ejemplo, ¿vale? Donde tengáis vuestros juegos. Y básicamente aquí, por ejemplo, GTA V, ¿vale? Esto sería el juego base y la actualización. Si lo arrastáis aquí dentro, ¿vale? Las mismas aplicaciones indica bastante información, ¿vale? De acuerdo. Aquí como está viendo pone Game y entre paréntesis pone Fake. Es muy importante que ponga Fake, ya que si en algunas páginas hay juegos que son Retail y si es Retail, obviamente no va a funcionar porque estaremos hablando de un juego que el Gol G no va a poder quitar el candado, ¿vale? Tienen que ser todos Fake. Fake PKG. ¿De acuerdo? Que los Fake PKG básicamente se obtienen de juegos originales que la gente pues ha insertado en su consola y a través del jailbreak pues ha hecho una copia de seguridad y luego la ha convertido a Fake PKG y se ha compartido. De ahí es de donde salen los videojuegos de PS4. ¿De acuerdo? No hay juegos de PS4, PSN directamente para que tú puedas instalar como ocurre en Play 3, ¿no? Con licencias, que está todo craqueado. No. Esto no existe aquí en PS4, ¿vale? Así que los juegos que podemos jugar son juegos ripeados de la comunidad. En este caso nos indica claramente que es Fake, así que es perfecto. Podríamos instalarlo perfectamente en una consola con jailbreak o liberada. En este caso veis que el juego va a ser bien en la versión 1.05 y si bajamos aquí un poco, como veis, nos dice el Title ID. En este caso es el CUSA 00411, que sería el juego Región Europa, ¿vale? Si esto lo cerramos y volvemos a abrir la carpeta y pasamos la actualización, ¿vale? Como nos indica aquí perfectamente, ahora ya no pone Game, ahora pone Patch. Ahora estamos hablando que Patch es del Parche, estamos hablando de la actualización. En este caso era 1.48. Y si bajamos un poco, muy importante, como estáis viendo, el Title ID coincide perfectamente con el juego base, ¿vale? CUSA 00411. Así que podría instalarse perfectamente. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, es que si el juego es este Title ID, la actualización obviamente tiene que ser el mismo. Si aquí tenéis una actualización que tiene, que no coincide con este, con este número, no va a poderse instalar. Y os va a dar un error en el juego. O si se ha instalado, os va a corromper el juego, o cualquier otra cosa. Pero no va a funcionar. Así que os tenéis que aseguraros que siempre descarguéis lo que es la actualización para el juego base y región que os corresponda. ¿De acuerdo? Normalmente, si sois inteligentes y buscas por internet, en muchos sitios ya ponen directamente todo correcto. No descargas el juego, te viene la actualización y te vienen los posibles DLCs, ¿vale? Así que esta aplicación, la verdad, es bastante útil. Otra aplicación fundamental es esta que os he dicho yo. PKG PS4 Tool, ¿vale? Que simplemente la abriréis aquí, ejecutable. ¿Vale? Automáticamente os va a decir, por favor, dame un directorio donde están los PKGs. En este caso vamos a añadir un directorio y la carpeta de descargas. ¿Ok? Seleccionamos y le damos a Load PKGs. Y ¡Bam! ¿Vale? Ponte un poco más pequeño. Aquí os aparecerá toda la pesca, la pesca buena, ¿vale? Aquí podéis hacer esto un poco más grande, ¿vale? Aquí lo que nos importa es esto de aquí, ¿vale? Los juegos, que serían estos de aquí, ¿vale? Aquí tenéis el GTA V. Aquí estáis viendo en el category, este es el juego. Esto es la actualización del GTA V, ¿vale? Juego, actualización. Que como veis, juego base, que sería la versión 1.05. La actualización, la 1.48. Nos indica el peso, la región ahí con la banderita. Como veis, yo descargo siempre juegos europeos. Porque está el idioma España, español, castellano. ¿Vale? Supongo yo que si buscáis audio latino tenéis que buscar la región USA. Y si bajamos aquí también un poco, como veis, nos indica también la misma información de todo, ¿no? Tenemos aquí el Cusa, el title ID, que nos lo indica aquí perfectamente en esta columna. Y como veis, en el juego de Sonic Superstars, por ejemplo, tenemos aquí el juego que pone Game. Es fake, muy importante, ¿vale? El tipo fake, la versión base. Luego tenemos el parche del Sonic, ¿vale? Que es la 1.18. Y luego los que ponen add-on, 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 add-on serían los DLC. Así que como veis, el juego coincide perfectamente. El title ID coincide con todos los add-ons. Esta es una información que tenéis que tener en cuenta para que todo funcione perfectamente en vuestra PlayStation 4, ¿vale? Como veis, os indica aquí la versión del software mínimo que tenéis que tener en la consola. Pero obviamente esto no tenéis que prestarle mucha atención hoy en día porque los juegos que salieron para las últimas versiones los han craqueado, los han downgradeado, los han portado para que funcionen en versiones inferiores. Así que básicamente no nos interesa esto. Pero lo que sí nos interesa es obviamente el tipo que tiene que ser fake todos. Fake PKG. Nos interesa que sepáis qué es el juego, qué es el parche y qué son los add-ons, ¿vale? En mi consola ahora mismo no tengo ningún juego que tenga add-ons o que tenga DLCs en este caso, ¿vale? Y bueno, vamos a instalar este Sonic, ¿vale? Si queréis la descargas. Que sería esto de aquí. Aquí sería el juego base, la actualización y aquí dentro todos los DLCs, ¿vale? Así que cogemos estos dos, los arrastramos en un USB. Muy importante, para los juegos estos USBs tienen que estar siempre formateados en XFAT, ¿vale? Y básicamente hacemos TASCA. También cogeremos todos sus DLCs y haremos PAM. ¿De acuerdo? Así que bueno, una vez que sepas esto, vemos en la consola qué ocurre. Una vez insertado este fantástico USB o disco duro, pues, en la consola para instalar los juegos, ya sabéis, desde Golgen, Debut Settings, ¿no? Pakaja Installer. Aquí, como veis, me aparece el juego, el juego con la actualización y todos los DLCs. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Instalar todos desde esta opción. ¿Vale? Decimos que sí. Ahí está, chicos. Fijaros. Una vez instalado todo, hemos visto que no hemos tenido ningún tipo de error. Y aquí tenemos lo que sería el juego. Si le damos a Información, ¿vale? Como veis, tenemos la versión 1.18, que sería la última. Y encima, en Complementos Instalados, si le damos a Ver, tenemos todos los packs. Que serían, pues, quizás skins y lo que tenga que costumes y cualquier cosa que haya podido, pues, obtener el juego con estos DLCs, ¿no? Y, bueno, como veis, ahí todavía no nos pone la versión porque quizás este Sheads de aquí lo podemos desactivar. Perdón, esto de aquí lo ponemos en Off. Lo volvemos a activar, ¿vale? Y, básicamente, ahora ya, como veis, muestra la 1.18. Y tendríamos ya lo que es el juego totalmente, pues, funcional. Si lo ejecutamos, debería de arrancar todo perfectamente. No debería de darnos ningún tipo de error. ¿Estáis viendo? El juego, aparentemente, está cargando, pues, normalmente. Fijaros. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Fijaros. Una vez en el menú, chicos, del juego, veréis que se añaden, pues, cosas. De lo que habrá, pues, introducido quizás este DLC. Se añadió una nueva apariencia. ¿Veis? Todo el pack que hemos instalado de costumes. Estilos y tal. Pues, como veis, todo, todo. Atuendos. Se está desbloqueando todo. ¿Vale? Otro objeto. En fin. Y más cosas. ¿Vale? Sinceramente, es algo espectacular. Así que lo tendréis todo perfectamente disponible aquí para vuestras PlayStation 4 11.00. Así que seguid estos consejos que creo que son buenos para que no tengáis problemas en la consola. Si habéis instalado juegos, habéis tenido problemas, pues, me dejáis aquí en los comentarios. Espero que esta guía breve de cómo utilizar los juegos base, actualización y DLCs. Para que sepáis todo, pues, correctamente cómo va, cómo toca. Pues, creo que es bastante útil saberlo. Y sobre todo, si sois novatos en esto, ¿no? Y nada, espero que os haya ayudado esta pequeña información. Si fue así, pues, un like se agradece muchísimo. Como no, una suscripción, pues, es súper mega suficiente y más que gratuita. Y nos vemos, como siempre, chicos, aquí en el canal en más vídeos en próximos vídeos. ¡Vídeos!